Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero, esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Fíctor, esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. O admirable condescendencia de tu amor, o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo y del infierno retorna victorioso. Oh Feliz Culpa 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 Oh Feliz fright Oh Feliz Culpa Oh Feliz Culpa La muerte, y del infierno, retorna victorioso. Esta es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno, retorna victorioso. En esta noche, acepta Padre Santo, que este sacrificio de alabanza, que la iglesia, te ofrece por medio de sus ministros, en la liturgia solemne de este sirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este sirio, ofrecido en honor de tu nombre, Brille radiante, llegue hasta ti, como perfume suave. Se confunda, con las estrellas del cielo, no encuentra encendido, el lucero de la mañana. Esa estrella, que no conoce el ocaso, que Cristo tu hijo, resucitado, resucitado, de la muerte, que Cristo tu hijo, resucitado, 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 de la muerte, Amén, 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 amén. Amén, amén. Terminado el pregón pascual, este canto solemne a Cristo, triunfante Cristo luz que brilla en las tinieblas, pasamos a la segunda parte que es la liturgia de la palabra. Queridos hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y como en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel, llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Cristo. Pasamos a la liturgia de la palabra. Proclamaremos tres lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Y sus armas que relatan y cantan como el Señor salvó a su pueblo de la opresión. En la primera lectura, Dios crea todas las cosas, incluyendo al hombre y a la mujer, y quedan complacidos al mirar que todo cuanto ha creado es bueno. El plan de Dios es que su descendencia tenga vida en abundancia. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocaustos, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces, Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto y no haberte reservado tu hijo, tu único hijo. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán en tu descendencia, porque ha escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso, y eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada, en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. En la segunda lectura, Dios una vez más nos demuestra su inmensa misericordia. En los momentos más oscuros nos trae a la luz. Cuando nos asalta la certeza de que todo está perdido, Él está en medio de nosotros. Escuchemos. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días dijo a Moisés, ¿por qué sigue clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Y haré que los egipcios se ostinen y entren detrás de ustedes. Y me cubriré de gloria a costa del Faraón, y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la coluna de nube que iba delante de ellos. Se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa, y transcurrió toda la noche, sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche. El mar se secó, y se dividieron las aguas. Los egipcios de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y entraron tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del Faraón, sus carros y sus jinetes, eran ya la vigilia matutina. Cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y se sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolo avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobrió su estado natural. De modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así, precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que habían entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés su siervo. Entonces, Moisés y los hijos de Israel, entonaron este canto al Señor. Cantemos al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Él es mi salvación Es mi Dios y yo lo ensalzaré Precipito en el mar, caballo y caballero Caballo y caballero El enemigo El enemigo había dicho Les perseguiré Les perseguiré y alcanzaré Desnudaré Los enudiré Los enudaré Desnudaré Enudaré la espada Glorioso en santidad Terrible en las empresas Autor de maravillas Autor de maravillas Precipito en el mar Caballo y caballero Caballo y caballero Mi fuerza y mi canción Es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios y yo lo ensalzaré Precipito en el mar Caballo y caballero Caballo y caballero Palabra de Dios Te alabamos Oremos También ahora Señor Vemos brillar tus antiguas maravillas Y lo mismo que en otro tiempo Manifestaste tu poder Al librar a un solo pueblo De la persecución del faraón Hoy aseguras La salvación de todas las naciones Haciéndolas renacer Por las aguas del bautismo Te pedimos Que los hombres del mundo entero Lleguen a ser hijos de Abraham Y miembros del nuevo Israel Por Jesucristo nuestro Señor Amén En la tercera lectura El profeta Ezequiel nos relata La dispersión de Israel Como consecuencia de su mala conducta Y nos manifiesta Como la misericordia de Dios Sobrepasa todo entendimiento Escuchemos Me vino esta palabra del Señor Hijo de hombre La casa de Israel Profanó con su conducta Y sus acciones La tierra en que habitaba Me enfurecí contra ellos Por la sangre que habían derramado En el país Y por haberlo profanado Con sus ídolos Los dispersé por las naciones Y anduvieron dispersos Por diversos países Los he juzgado Según su conducta Y sus acciones Al llegar a las diversas naciones Profanaron mi santo nombre Ya que de ellos se decía Estos son el pueblo del Señor Y han debido abandonar su tierra Así que tuve que defenderse Para defender mi santo nombre Profanado por la casa de Israel Entre las naciones A donde había ido Por eso Di a la casa de Israel Esto dice el Señor Dios No hago esto por ustedes No hago esto por ustedes Casa de Israel Sino por mi santo nombre Profanado por ustedes En las naciones A las que le fuiste Manifestaré La santidad De mi gran nombre Profanado entre los gentiles Porque ustedes Porque ustedes Lo habían profanado En medio de ellos Reconocerán las naciones Que yo soy el Señor Oráculo del Señor Dios Cuando por medio de ustedes Les haga ver Mi santidad Les recogeré De entre las naciones Os reuniré De todos los países Y os llevaré A vuestra tierra Derramaré Sobre vosotros Un agua pura Que les purificará De todas Vuestras inmundicias E idolatrías Os he de purificar Y os daré Un corazón nuevo Y os infundiré Un espíritu nuevo Arrancaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Os infundiré Mi espíritu Y haré Que caminéis Según mis preceptos Y que guardéis Y cumpláis Mis mandatos Y habitaréis En la tierra Que di a vuestros padres Vosotros Seréis mi pueblo Y yo seré Vuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Como busca la sierra Como busca la sierva, las corrientes de agua, así mi alma busca el Señor mi Dios. Como busca la sierva, las corrientes de agua, así mi alma busca el Señor mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva, las corrientes de agua, así mi alma busca el Señor mi Dios. Como entraba en el recinto santo, como avanzaba hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el judicio de la fiesta. Como busca la sierva, las corrientes de agua, así mi alma busca el Señor mi Dios. Como busca la sierva, las corrientes de agua, así mi alma busca el Señor mi Dios. Oremos Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad el sacramento admirable de la iglesia entera, y en cumplimiento de tus eternos designios, lleva a feliz término la obra de la salvación humana. Y que todo el mundo experimente y vea, como lo abatido se levanta, lo viejo se renueva, y todo vuelve a su integridad original, por el mismo Jesucristo de quien todo procede, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta noche de Pascua cantamos el gloria, signo y expresión de la victoria de Jesús, que nos permite dar gloria a Dios, que desea la vida de sus siglos. Oh Dios, que nos ha creado la vida de sus siglos. Oh Dios, que nos ha creado que nos puede dar gloria a Dios, que es la fe que nos lo amane, que nos ha creado que nos tocara a Dios, que nos ha creado que nos ha creado la vida de sus siglos. Tuna y va en la tierra a los hombres de la voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en la altura paz, en la tierra a los hombres de la voluntad. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios en la altura paz, en la tierra a los hombres de la voluntad. Tú eres el cordero que quita el pecado, en piedad en un sombro y escucha la oración. Gloria a Dios en la altura paz, en la tierra a los hombres de la voluntad. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios en la gloria de Dios. Gloria a Dios en la gloria de Dios. Gloria a Dios en la santidad. Oremos. Oh Dios que has iluminado esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. aviva en tu iglesia el espíritu de la adopción filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén La cuarta lectura nos recuerda que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo que muere en la cruz y con ellos propicia nuestra muerte al pecado Cristo resucita y su resurrección es alegría para todos nosotros Escuchemos Lectura de la canta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una vida nueva pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya lo seremos también en una resurrección como la suya sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado porque quien muere ha quedado libre del pecado si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él pues sabemos que Cristo una vez resucitado entre los muertos ya no muere más la muerte ya no tiene dominio sobre él porque quien ha muerto ha muerto al pecado de una vez para siempre y quien vive vive para Dios lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría nuestro gozo dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia que es eterna su misericordia que lo digan la casa de Aarón que es eterna su misericordia que lo digan los fieles del Señor que es eterna su misericordia este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia aleluya 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 escuchando hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del Señor es poderosa es excesa la diestra del Señor la diestra del Señor es poderosa es excesa la diestra del Señor abrirme las puertas del triunfo que entraré para dar gracias al Señor esta es la puerta del Señor los vencedores entrarán por ella yo no he de morir yo viviré para contar las hazañas del Señor este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia aleluya 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 el evangelio de Mateo contiene la gran noticia de la resurrección el acontecimiento más grande está a punto de proclamarse Jesús resucita de entre los muertos la fe cristiana se descubre en la manifestación de Dios hombre que vence la muerte nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya 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 Canta al Señor toda la tierra Aleluya, porque Él es nuestro Salvador, todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según Samanteo. Gloria a ti, Señor. Preparamos el corazón para escuchar la más grande noticia nunca jamás hemos escuchado. Pasado el sábado, al orborear el día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres, vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como había dicho, venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se encontraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu nos bendice con el Evangelio. Acogemos esta palabra de vida, esta buena noticia. La palabra Evangelio significa buena noticia. Queridos hermanos y hermanas, todos los que están siguiendo esta celebración en sus casas, en familia, para vivir esta gran noche, esta solemnidad, que aunque seamos pocos aquí y sean muy modestas, una celebración simplificada, pero es siempre la madre de las solemnidades. La Vigilia Pascual siempre es y siempre será la madre de las solemnidades, porque celebramos a Cristo resucitado. Celebramos el triunfo de Cristo que ha pasado de la muerte a la vida. Por eso, celebramos, nos alegramos, nos regocijamos. Hemos pasado los 40 días de la cuaresma, tiempo de austeridad, tiempo de sacrificio, tiempo de penitencia. Y esta vez, este año, ha estado unido a esta cuarentena. La cuaresma ha sido también una cuarentena. Hemos vivido la Semana Santa y hemos celebrado la pasión del Señor, la pasión y muerte del Señor. Todo ello significa celebrar la pasión, celebrar la muerte, como hemos dicho, con verdadero sentido, la muerte. Aunque parezca que la muerte no se celebre, pero sí, la muerte de Cristo la celebramos, porque es vida para el mundo, es vida para nosotros, la muerte de Cristo. Y, sobre todo, cuando pensamos en que Cristo, por su muerte, nos da vida, recordamos aquella palabra de Cristo que dice, si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra y muere, no da fruto. Eso lo dijo Jesús, eso lo dijo Jesús, y lo decía por él, porque él iba a morir y de ahí iba a sacar el gran fruto de la vida. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Ahí está, hemos celebrado su muerte, lo enterraron, lo pusieron en una roca y de allí resurgió, resucitó para dar vida al mundo. Realmente, para nosotros es muy significativo celebrar esta noche la resurrección de Cristo, porque estamos celebrando la vida. Y esta celebración es una celebración de esperanza. Es una celebración de amor. Celebramos el amor de Dios que se entregó por nosotros y celebramos la esperanza cristiana. Porque así como Cristo, que murió y fue enterrado, resucitó, es esperanza para nosotros, Él nos da vida, Él nos da esa alegría y ese optimismo de una nueva vida. La situación que estamos viviendo no es para menos de ahí. Situación de calamidad, de temor, de miedo, situación de duelo, situación de enfermedad, de muerte. Es lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero en Cristo, si asociamos todo eso a Cristo, ahí tendremos una respuesta. Una respuesta de esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo nos da motivo para esperar. Ese Cristo resucitado nos da motivo para esperar una nueva vida, una mejor situación. Es verdad que el dolor, la enfermedad, la muerte nos invade. Pero todo eso no puede robarnos. Primero, el amor de Dios, el amor que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha dado a su Hijo y que ha entregado a su Hijo para nuestra salvación. Toda esta situación no puede robarnos el amor de Dios. Y tampoco puede robarnos la esperanza. Tenemos la esperanza puesta en el Señor. No puede robarnos la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, todos los que siguen esta celebración, creemos en Cristo resucitado y toda la situación de dolor y de enfermedad y de muerte no puede quitarnos el amor de Dios y no puede quitarnos la esperanza cristiana que nos da Cristo triunfante de la muerte. El Evangelio de hoy nos habla de la resurrección de Cristo. El anuncio, la buena noticia del Evangelio ha resucitado. Recordemos que estamos ubicados en Jerusalén. En Jerusalén aparentemente terminó todo. Aparentemente, en Jerusalén, la ciudad santa, terminó todo. Mataron a Cristo, lo sepultaron y ya. Aparentemente terminó todo. Nosotros estamos convencidos de que no, de que no terminó todo. En Jerusalén empieza algo nuevo. Cristo da, Cristo que pasa a la vida, que resucita, empieza una nueva vida. En Jerusalén matan a los profetas, en Jerusalén mataron a Cristo, sepultaron a Cristo y tal vez creyeron que ahí había terminado todo. Por esto, es muy interesante que veamos esta idea, esta relación que hay entre Jerusalén, donde aparentemente terminó todo, y el envío que hay mismo en Jerusalén, Jesús le da a las mujeres un envío y le recuerda, le encarga, que le diga a sus discípulos que vayan a Galilea. Vayan a Galilea. Es como un envío, es un recuerdo. En Galilea comenzó todo. En Galilea comenzó todo. Desde el nacimiento de Jesús, el anuncio, en Galilea comenzó la llamada a los discípulos y el envío a predicar. Así que, ese Jesús resucitado manda que vayan a Galilea. Que no se queden en Jerusalén. Vayan a Galilea. En Galilea tenemos el origen. El mandato de Jesús es vayan al origen. Y a todos nosotros, hoy, Jesús resucitado nos manda de ir al origen, al origen de nuestra fe. Ir al origen de nuestra llamada. Hoy celebramos aquí el bautismo. Vamos a renovar nuestro bautismo. Vayan al origen de nuestra fe, que es el bautismo. Nos manda Cristo. Vayan a Galilea. Vayan al origen. Esta experiencia de fe, esta experiencia del Evangelio, empezó en Galilea. El origen de nuestra fe, empezó en Galilea. Por eso, a cada uno, cada cristiano, reflexiones sobre su vocación cristiana, sobre su origen cristiano, su origen de fe. El Señor le está enviando a ir ahí, al origen de su fe. Tal vez, con todo lo que ha vivido, con toda la experiencia, con todo el progreso, con toda la tecnología, nos hemos quedado en Jerusalén. La potencia. Nos hemos quedado en el poder de Jerusalén. Y damos culto a ese poder. Y nos quedamos en Jerusalén. Jesús, en este día, en esta Pascua, nos hace volver al origen. Y en esta pandemia que estamos viviendo, Él nos recuerda que vayamos al origen. Que vayamos al origen de nuestra fe. Que vayamos a Galilea. El resucitado lo encontraremos en Galilea. Queridos hermanos y hermanas, vivamos esta resurrección. Vivamos este triunfo de Cristo. volviendo volviendo al origen de nuestra fe. Al origen de nuestro bautismo. Al origen de nuestra llamada cristiana. Cristo quiere que volvamos al origen. Como pueblo. Como pueblo dominicano. Pueblo cristiano. pueblo que por donde quiera que uno va es católico también. Pues Cristo quiere que volvamos al origen. Que no abandonemos nuestras tradiciones cristianas. Que no abandonemos nuestra fe por el poder, por el dinero, por la modernidad. Que no abandonemos nuestra fe. Que vayamos al origen. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Invitados por nuestro pastor, vamos también nosotros a renovar nuestro bautizo, nuestro compromiso cristiano. E implica una renuncia al mal, a la mentira y al pecado. Bendecimos el agua para hacer nuestra renovación. También ustedes, queridos hermanos, si tienen agua por ahí, la buscan, la ponen por ahí y vamos a bendecirla desde aquí. Para renovar nuestro bautismo. Invoquemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, muéstrate propicio a tu pueblo que vela en esta noche santa. Dígnate bendecir esta agua ahora que celebramos la acción admirable de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. tú tú la creaste para hacer fecunda la tierra y para dar alivio y frescor a nuestros cuerpos. La hiciste también instrumento de tu misericordia al librar a tu pueblo por medio de ella de la esclavitud y al apagar su sed en el desierto. Por los profetas las revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres y finalmente también por ella santificada por Cristo en el Jordán renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento que esta agua Señor avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora nos preparamos para renovar nuestro bautismo por el misterio pascual hemos sido sepultado con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva por tanto terminado el ejercicio de la cuaresma renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica así pues renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones si renuncian creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra si creo creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre si creo creen en Jesús en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna si creo que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna Amén en sus casas si tienen el agua pueden rociarse el agua como señal de renovación del bautismo el obispo bendice el agua sobre los presentes y también desde aquí bendice a todas las familias a todos los pueblos bendice a todos los que están luchando sanó mi enfermedad el agua del Señor Jesús el agua del Señor sanó mi enfermedad el agua del Señor Jesús el que quiera y tenga sed que beba el agua de la vida el que quiera y tenga sed beba el agua de la vida por medio de Jesucristo el Señor resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo dirigimos en esta santa noche nuestras súplicas al Padre por todos los que reunidos en asamblea por todo el mundo renuevan esta noche su adhesión a Cristo Jesús roguemos al Señor que robamos óyenos por los catecúmenos que iluminados con la luz de Cristo se incorporan esta noche a la iglesia por los sacramentos de la iniciación cristiana roguemos al Señor que robamos óyenos por el Papa Francisco por nuestro Obispo Francisco por todos los Obispos sacerdotes y diáconos y demás ministros de la iglesia roguemos al Señor que robamos óyenos por el Rey por el Gobierno de nuestro país por los gobernantes de todos los pueblos y naciones roguemos al Señor que robamos óyenos por toda la humanidad que rescatada en Cristo de la muerte todavía sufren la espera de una plena liberación roguemos al Señor que robamos óyenos por nosotros que renacidos del agua y del Espíritu nos disponemos a participar en el banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud el misterio pascual roguemos al Señor que rogamos óyenos y damos queridos hermanos y hermanas por esta situación de la pandemia de la pandemia que estamos viviendo por las consecuencias de este virus pidamos por todos los enfermos por todos los que han muerto para que tu Señor le perdone y le lleve y le lleve contigo a tu reino roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor y Dios nuestro tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del reino de los muertos para tu gloria y para nuestra salvación escucha la oración que la iglesia te dirige en esta santa noche apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén nada esta parte de la liturgia en la que hemos renovado nuestra fe estamos ahora a preparar el altar donde Jesús se nos da como alimento Él ha querido quedarse con nosotros resucitado hoy el Señor hoy el Señor resucitó resucitó y de la muerte nos libró alegría y paz hermanos que el Señor resucitó resucitó que el pueblo en él vida encontró la esclavitud ya terminó alegría y paz hermanos que el Señor resucitó con gozo alzado con gozo alzado con gozo alzado con gozo alzado que el Señor salvación alegría y paz hermanos que el Señor resucitó que el Señor todos cantan aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todos gritad! ¡Aleluya! ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! ¡Hoy el Señor resucitó! ¡Y de la muerte nos libró! ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! ¡El pueblo en Él! ¡Viva encontró! ¡La esclavitud ya terminó! ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! ¡La luz de Dios! ¡La luz de Dios! ¡En el brillo de la vida nos llenó! ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! ¡Alegría y paz, hermanos! ¡Que el Señor resucitó! ¡Está preparada la mesa, el pan y el vino! ¡Risto será presente entre nosotros! Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén Acepta Señor, con estas ofrendas, la oración de tu pueblo, para que los sacramentos pascuales que inauguramos Nos hagan llegar con su ayuda a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor Amén Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en esta noche En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta infusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan en tu honor un himno de alabanza Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra están llenos de su gloria Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Osana, 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 Osana al Señor Santo es el Señor, Dios del Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo es el Señor, Dios del Universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor Porque Santo es el Señor, en el cielo y en la gloria Santo es el Señor, en el cielo y en la gloria Oh sana, oh sana, oh sana al Señor Oh sana, oh sana, oh sana al Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calcio Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él, porque este es el calis de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles, los Mártires y todos los Santos Por quienes siempre confiamos conseguir tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro Obispo Francisco Osoria Sus Obispos Auxiliares Al orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En esta noche gloriosa En que celebramos el triunfo de Jesús Sobre la muerte Su resurrección Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti Dios, Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Fraternalmente nos damos un gesto de paz Que vives y en la paz Hermano, paz Felicidades Paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices nosotros los invitados A participar de la cena del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que esto nos den la vida eterna Amén Amén Jesús ha querido quedarse como alimento Para sostener nuestra vida Para alimentar esta esperanza Por la que hoy nos habla la liturgia De esta vigilia pascual En sus hogares En sus hogares En sus hogares también ustedes Se unen a nosotros En esta comunión espiritual Y aquellos que lo desean Y aquellos que lo desean Pueden también acompañarnos Con esta oración A tus pies Me postro, oh Jesús mío Y te ofrezco el arrepentimiento De mi corazón contrito Se hunde en la nada Ante tu santa presencia Te adoro en el sacramento de tu amor La inefable Eucaristía Y deseo recibirte en la pobre morada Que te ofrece mi alma Esperando la dicha de la comunión sacramental Quiero poseerte en espíritu Venga a mí Puesto que yo vengo a ti Oh mi Jesús Y que tu amor inefable Tiene todo mi ser En la vida y en la muerte Creo en ti Espero en ti Te amo Y así sea El Señor resucitó Venciendo la muerte en la cruz Nuestra esperanza es tener Eres nuestro salvador Atrás quedó el temor La duda y la poca fe Hagamos ya realidad Un reino nuevo de amor Somos testigos De la resurrección Él está aquí El Espíritu no nos mueve para amar Oremos Te pedimos Señor Que confirmes En nuestros corazones Los sacramentos de la verdadera fe Para que cuantos confesamos Al Hijo Concebido por la Virgen Dios y hombre verdadero Merezcamos llegar A la alegría eterna Por la fuerza De su resurrección salvadora Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La vigilia pascual termina Con esta bendición solemne El arzobispo da a todo su pueblo Y a través de estos medios A sus hogares Nos preparamos ahora Pedimos a Dios Desde nuestro profundo corazón Que bendiga cada familia Cada hogar Y bendiga especialmente Aquellos que necesitan más De la ayuda de Dios Porque están enfermos Porque están pasando Algún momento difícil En medio de esta contaminación Del virus El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que les bendiga Dios Todopoderoso En la solemnidad Pascual que hoy celebramos Y con pasivo Les defienda de toda Acechanza del pecado Amén El que les ha renovado Para la vida eterna En la resurrección De su unigénito Les colme Con el premio De la inmortalidad Amén Y quienes Terminados Los días De la pasión Del Señor Han participado En los gozos De la fiesta De Pascua Puedan llegar Por su gracia Con espíritu Exultante A aquellas Fiestas Que se celebran Con alegría Eterna Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Con la gracia Recibida Pueden ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Resucitó Cantemos una alegría, demos gracias al Señor, aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Ahora tengo la esperanza, pero siempre perdona, que Cristo me abandona, aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Felicidades, nos felicitamos en esta noche santa La palabra aleluya va a resonar durante 50 días Verdaderamente ha resucitado Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado A todos nuestros amigos que nos han seguido, hermanos, a través de Televida, Radio ABC, Vida FM A los que nos han seguido a través del canal YouTube de nuestra Catedral Primada de América en Santo Domingo Les agradecemos y le pedimos a Dios que también esa esperanza de la que hoy nos hablaba nuestro obispo Renasca en cada uno de ustedes y que esta cincuentena pascual nos encuentre después de esa querernos y amarnos Resucitó, 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 aleluya, 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 ale Resucitó la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su historia? Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó, alegría. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video.